Bueno, un highlight importante, así como vimos que Max se cuadró una campeón, que Checo no tuvo una gran carrera, está lo contrario, porque podemos hablar de Aston Martin como hace una buena actuación Fernando Alonso, dos errores durante la carrera, no llegaron a más, pero como quiera con un carro menor estar adelante, y comento de Aston Martin porque Stroll, pues niño chiflado, ahora sí le salió a empujar a su ingeniero y hacer reclamos, y eso no se vale, y la prueba está que Alonso lo hizo muy bien. Hizo dos errores, pero el 99% de las demás cosas lo mantuvo adelante y en los puntos, entonces ahí no es si eres el dueño o no, simplemente hay que hacer tu trabajo.